Pianis, Kedira, Bentancur, Medio Campo, Mino, Jim City, Toloi, Carrileros, Gossens, Kate, Boyer, Medio Campo, la Juve liderando con 32 puntos, arranca el partido, Juve a la de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, fantástico ambiente, qué bonita imagen del Jekwis. Ahí tiene mucho tiempo, para allí estuvo, ahora en Serie A cada vez más maduro, el cabezazo, fuera Jim City. Se ha sumado al ataque, el central de Origenia, pasa Lich, fantástico ahí, el giro y el movimiento de... Recibe de nuevo el lateral, Higuaín de primera, Dybala, Poole está sujetando cuadradón, así centra el Papu Barrow. Qué difícil era, porque el bote había quedado altísimo, su compañero, Ronald Esposione, fuera de juego, Gonzalo Higuaín, se la juega, no le queda otra a Golini. Y el colegiado que va a molestar a Higuaín, que dejó los tacos. Hay balón de por medio, pero yo de luego deja los tacos, y es lo campista, cambia un poco el dibujo ahí, con la baja de estos dos hombres clave, Lichich y Zapata, cambia un poquito el dibujo, es un equipo... Viernes sureste, Lleguis Stadium, Dybala, el saque en corto, luego el... Bernardeschi, Higuaín, buscando la pelota, pero llevándose también por delante a Gonzalo. Atención puesta en Pjanic, ahí va el disparo, que en efecto iba buscando el marco, buena vista de Golini, probablemente tener. Ahora si llega con efectivos Higuaín, quedó... Gonzalo Higuaín, Higuaín, Bernardeschi... Sí, pero a mí es un Jorge que me entusiasma, porque además, insisto en ello... El saque de esquina, buscando la sorpresa a la Lluve de Siglio, para el disparo que es quicio también, se ha adaptado bien a Italia en eso. Que Dybala está dándole motivos a Sarri, para que, cerca del área, recuperó Derrón. Reclama a mano el Papu, y la Papu va a haber mano, va a haber mano, estaba dudando Rocky, y al final indica el punto de penalti, pero lo que me lleva a confusión es que Rocky primero hace un gesto de, sigan, sigan... Y no termina pitando, la jugada, es que dirá, esgotando la línea de gol, Barro con la pierna derecha, el travesado, el rechazo y el cabezazo, fuera de Pasalic. Se le fue, bueno, iba a decir justo que no ha abarcado todavía ninguna en la temporada, no ha jugado ningún partido como titular, y la papeleta era muy... Hoy está claro, el Papu dejó para que llegue ese centro desde el lado de Siglio. Se va a ir de Siglio, le costó, pero se escapó de Kant de Boer. Boer, que hoy no se ha atreviado a hablarle, se quedó por detrás, pero fue buena opción, porque ha tenido la posibilidad... Bernardeschi, segunda vez que resbala en el partido Bernardeschi, ya quejándose Higuaín, error de despeje de Toloi, Higuaín que se abre el... El Papu, se consigue Sarri, el Papu, le dobla Freuler, le ha visto, Freuler atrás, Pasalic no llega. Es que no se le ha ido ni nada, no sé qué se habrán puesto. Gossens y el Papu, el Papu por abajo, Chesni, el rechazo, lo que acaba de salvar la zaga de la Juventry de Liggy Bonucci. Bueno, en un remate que nada la banda no es mala opción para el centro de Hath, de Boer Barrow, que control de escuela, pero nuevo Gossens. El balón que pone Gossens para el cabezazo de Pasalic. Qué bonito todo, el cabezazo es majestuoso, pero la estirada de Chesni es para enmarcar. Espectacular, un remate abajo, no sé si... Paulo Dybala, con parú de fortuna Higuaín, bien tocado Aaron Ramsey, cuadrado, centro de derrón. Barrow no llega, casi lo hace el Papu, tiene que salir Chesni. Y el ataque del Atalanta, le va acompañando en paralelo Gossens, que aparta de su camina. Gossens, el topase, bien interpretado por Leo Bonucci, luego Gossens no se frena, deja la pioza en ahí. En el día de hoy, el Papu pasa a Liggy Barrow. Imperial de nuevo de Liggy, no tanto... Porque de lo contrario, caen en una sensación de inerro. Todo bien, sí, sí, no se está escondiendo nunca. Toloi, dispara Toloi, el balón raso, Chesni. Es un buen día, ¿no?, para probar ese tipo. Cuadrado, cuadrado por abajo, un balón que puede dar mucho de sí. Ahora el Papu, y es raro en él, no sabe... Golini, esperando la pelota del argentino, lo que conduce es que el balón... Ramsey con Dybala, Dybala Higuaín, ahí hay peligro, Higuaín con la zurder. Armas, Gossens, Pazalic, dispara, Pazalic. Estarazo de Gossens al que no llega mal y se ha ido implicando en el ritmo de partido. También, aunque evidentemente no juega con Gambia, Joshuaquil, jugador en Premier League. Su origen es Gambiano, otra cartulina, Bolivia al que antes ya le dio un aviso. Dybala, y ahora ha sido Pjanic. Bentancur y aprovechar la subida por la banda de Robin Gossens. El Papu, hay falta sobre Gossens, cuadrado, se va a quedar solo Rocky. Contar con algunos de sus titulares y rendir a este nivel... El balón toqueado por Toloi. Lo detiene Ches, Marten de Rombarro. Va a llegar a la pelota, el remote de Barro, ahí. Pecó de ansioso. Dice el colegiado que no. Sí, no parecía. Vaya entradita. Que entrada por detrás. Tremenda, eh. Es imposible llegar al balón sin llevarte al futbolista antes. Amarilla Gossens. Gossens ya sabía salvadarte desde una María por una... ...en la Atalanta, prefiere tener una visión clara a Golini. El balón de Pjanic. Casi en el último minuto, el córner a favor del Atalanta. No tener a Malinowski, jugando muy buen nivel, con mucha intensidad en la presión. Va a ver las ganas con Leo Bonucci. El Papu buscando la línea de fondo, el pase del... No hay goles, pero sí emoción, sí ritmo, sí buen juego. Incluso un Pecucci. Sí, sí. Hay muchos errores. Ahora sin presión alguna. Lleva tres errores seguidos en la salida a la Juve, que eso hace que el rival se te eche encima. Bonucci le están pidiendo explicaciones. Demasiado intermitente. Se va al ataque Toloi, Toloi hacia Barrow. Rebota el balón en el brazo de Barrow después de que Sessions ha desviado cuadrado. Aún así, la pelota sigue siendo para el Atalanta. Ahí acumula muchos efectivos el Atalanta. No ha llegado Palomino. Cuadrado en el área para jugar con Pasalich Barrow. Se le queda el balón entre las piernas. El Papu. El envío del Papu. Le deja ni levantarse de link, pero el balón se lo lleva Pasalich. Matilde Lick se ha hecho daño. Ha evitado que el balón de Papu. Y no ha llegado Barrow. El disparo que sale rebotado en un defensor fue obra de Rafael Toloi. La segunda parte como la primera. Centro de Sami Khedira. El germano Koski mejor que la lluvia. Pero no le está sirviendo en el área. Estaba Toloi. El centro y el cabezazo a gol. Robin Gosen solo en el segundo palo. A placer marca para el Atalanta. Y lo que se veía venir al final se constata. 1-0. Lo merece el Atalanta. Ha sido superior a la Juventus. Pues lógicamente la segunda parte está un poquito más atascado el equipo. Pero aún así dominaba y llegaba más. Va a entrar Muriel, por cierto. Fíjate. Hace el gol y mete a Muriel. Es decir, va a meter un jugador de velocidad ahora que va a tener incluso un poquito más de espacio todavía. Pues la Juventus va a tener que volcarse al ataque. Pero bueno, fantástico equipo el Atalanta. Demostrando lo que ya vimos la temporada pasada. Y a pesar de las bajas, ganando con bastante autoridad a la Juve. Tírate el pase de Barro que había fallado el penalti pero mete un pase fantástico. Que es mejor. La Juventus, Ramsey con la zurda. Higuaín llegó fortadísimo el balón para Golini. Le da una buena opción al Papu pero no le ve el argentino. Sí ve a Muriel. Maldini donde el Atalanta puede tener su principal limitación a la hora de empezar a hacer cambios. Ya ha entrado Muriel por Barro. Una entrada durísima, efectivamente, Samaria. El Atalanta está creciendo. Se desdobla Gossens. El Papu, el segundo palo. Cuando muy bien y fíjate que sigue dominando el equipo. Entre el Papu, peor del gol para Robin Gossens. Gossens al punto de penalti. Muriel le pegó en la mano. En el momento de controlar. Sigue Dybala. Dybala en la frontal. Dybala se va de otra defensa. Dybala. Y ahí me está encantando su partido. Ha hecho práctica. El quiebro que casi lleva al suelo a Kedira. El Papu. El Papu en el ancel. Se va a marchar Muriel Ramsey. No puede con él. Muriel ganó la línea de fondo. Dybala a Duglas Costa. Duglas Costa que no tenía margen para el remate. Sí para el pase. Aquí en Bérgamo. Un empate a dos. En Turín un empate a uno. Primeras. Duglas Costa. Higuaín. A la media vuelta. El balón rechazado. Gol. El Pipa en una carambola. Propia del Villar a tres bandas. Acaba de igualar el partido. En una acción que parecía condenada ya. A ser un balón perdido. Gonzalo Higuaín. Resuelve con algo de cooperación para lograr el 1-1. Bueno, pues la Juventus siempre sobrevive. En un partido en el que la Juventus realmente está siendo clara. Trabajando para ello. Otra vez el Papu lanzando. Pelota sigue siendo para el Atalanta. Toloi. Pasa. De Ronnie Cateboe. Desde el pico del área. Dybala en el quiebro. Cuadrado. Sorprende. Cuadrado. El pase a Tragol. Marca Higuaín. El Pipa Higuaín que está siendo el factor de ruptura en el partido. La subida de Cuadrado que creo que en todo el partido no había llegado tan lejos por su banda. Higuaín ejecuta la acción marcando el segundo. Está procesando el gol de Atalanta. La verdad que el fútbol... Una mano de Cuadrado. Sí, el fútbol es increíble, Adolfo. Porque que te digan hace cinco minutos que la Juventus iba ganando 1-2 no te lo puedes creer. Es que no había hecho prácticamente nada en ataque. Estaba sufriendo todo el partido. Estaba perdiéndolo. Y aparición de Cuadrado en ataque para que haga el gol el Pipa que también estaba en decir. Encara el Papu. Sale el Papu por el lado izquierdo. Pero quizá pierda algún partido en Díaz que juegue mejor de lo que lo ha hecho hoy. Pero tiene esto. Tiene la calidad. Y tiene argentinos con el gol metido entre Ceja y Ceja. Ahora es la joya. Ahora es Dybala. El que termina de liquidar un encuentro que estaba, valga la expresión, en Chino. 1-3. Bueno, pues 1-3 Dybala que yo decía ha hecho un buen partido. A mí me ha gustado lo que ha hecho Dybala, lo que ha intentado, cómo se ha ofrecido. Para mí ha sido de lo mejor de la Juventus junto con Cesni. Va. La Juventus se ha ganado.